Buenas a todos, aquí BGT y después de tanto tiempo estamos... Ay, como que me he venenado... ¡Ahí va, una bruja! Estamos en Minecraft, aquí con... ¿Age? ¡Hola! ¿Qué pasa? Y con el que lo hace todo y nadie lo ve. Exacto, el que avanza por su cuenta. El no, el de detrás de las cámaras. ¿Tienes madera, Brian? Eh... Sí. Haz una mesa de crafteo, solo una mesa de crafteo. Bueno, espera, toma, la navaja. Ah, vale, pues mira, gracias. Bueno, ¿ya? Vale. ¿Ya qué? Vaya basura de moción. Nada, me estaba ahí envenenando. Bueno, por fin vuelves a grabar tú, eh. Sí, bueno, el Cantasia este, madre mía. El Cantasia está rotísimo. Madre mía, me ha terminado que ponerme un Cantasia, ¿sabes? No es más triste... A ver, ¿por dónde irá? Ah, sí, por aquí. ¿Qué? Para esto. Bueno, yo me había ido en plan... O sea, los dos nos habíamos separado, pero sí. Hay que buscar Tumsteno, sobre todo. Aquí hay Tumsteno. Tengo 18 de Tumsteno. Aquí hay más Tumsteno. Tumsteno. Bueno, ya está. Yo tengo 18 de Tumsteno. 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 El nuevo fichaje nos está saliendo rana, ¿eh? ¿Eh? El nuevo fichaje nos está saliendo rana. Por una parte, avanza. Alex, que no quiere picar. A la voy, a la voy. Me gustaba la improductividad, ¿eh, minero? Porque podías dejarlo solo y sabías que no iba a hacer nada por su cuenta. Alex, el problema es que sí que hace cosas por su cuenta y no son infranqueables. Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué has hecho, tío? ¿Otro? ¿Tres? Me han hecho un combo. ¿Cuatro? ¿Cuatro creepers? ¿Eso que son las coordenas de la casa? ¿Eh? Bien pensado, porque no las habíamos cogido. Madre mía. Madre mía, Alex es un inútil, fuera de la serie. No ha dicho nada. Madre mía, esmeralda. Podías haber traído al menos antortas, tío. Brian, ven pa' acá, esmeralda. Ya, si estoy aquí con esmeralda... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿De qué color es el dusto? No sé qué decir. Marrón. Tiene puntitos marrones. Brian, esmeralda. Que ya, tío, espérate, que estoy aquí picando otras cosas, como esmeralda y diamantes. Brian, esmeralda. Brian, Brian, Brian. Esmeralda, Brian. Brian, esmeralda. Brian, Brian. Te juro que... Como me ponga la calabaza... Como me ponga la calabaza... Brian, Brian, esmeralda. Brian, Brian, la esmeralda. Brian. Brian, la esmeralda. Brian. Bria... Brian, br... Que no tiene el pico en la lava, tío Ya no hay pico, Ale Que no lo tires No, no, ya lo he tirado, ya no hay pico Brian No, no, ya no hay pico, ya no hay pico Brian, Esmeralda Tío, ¿dónde le dices estoy? Me he perdido, macho Ah, te he perdido No, me he perdido porque estaba mirando una cosa que tenía tu estela y me he mareado Mareado No, tío, porque el tonto este era en la vida, no te cambia Vamos a ir aquí Estamos en el creeper que aflotais ahí, va a tolto usted ¿Necesitáis a tolto? ¿Qué sí, qué? Si necesites a tolto Tío, que estaba cogiendo una cosa Ah, cansino, tío Ahí va ¿Dónde está la lava, tío? No hay lava, Brian, Esmeralda No, estoy picando usted, ¿no? Brian, Esmeralda Esmeralda Toma, Esmeralda ¿La has quitado con el pico de cobre? Pero qué cabrón A chuparla Pero qué cabrón que eres Pues si yo también tenía pe... Tío, pero no, tío Tío, necesitan tortas Voy a hacer otro pico con shield touch Ahí va No, 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 no Ale, empieza a tortas Toma, ando, está, puto ya A ver, tío Ahí va Oh, hay que los creepers cansinos, tío Está lleno Fuera, fuera, fuera Vale Te has dejado tú un seno aquí atrás, ¿eh? Pues lo coges tú, que no haces nada ¿Perdona? Perdonado Cansino Yo grabo más series Yo duermo a esas cosas Te voy a asociar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Yo? Tú Yo digo muchas cosas Lo primero que dije fue ajo Así te quedaste Agilipollado, ¿eh? Eso es agil, no ajo Pues ajo lo pollado, tío Para un analfabeto de mierda No, no pillas ¿Qué pasa? ¿Que hay que insultarse? Si hay que insultarse, no se insulta, ¿eh? Oye, dame una de tus mierdas, linternas Que no tengo antorchas No tiene batería Ah, ya Se ha acabado O sea, así duran No tienen duracer, tío, es lo que tienen ¡Me he perdido, macho! Eh, coge tu esteno Muy bien Estás agilando a una galleta Ya ves Bueno Hoy es el día de las pollitas, ¿no? Como estamos en la mina Como hay que ponerle título al episodio Hoy vamos a echarnos pollitas todo el episodio A ver qué pasa No No, 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 no ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¿Casi mueres en la lava? Sí Si ves el vídeo Ves como una araña Me pega un golpe Y saltando Pongo un bloque Debajo de la lava ¿Sabes? ¡Ay, Dios! Ahí como topro ¡Ay, Dios! Bueno, he hecho bien salvándote ¡Qué susto me llevaba, tío! ¡Eh! Tú, usted, ¿no? Ah, no lo había visto Pues solo era uno Madre mía, tío Que grito de nena pegado Ya ves No quería decir nada ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Esta mía es grande ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! Madre mía Es verdad Ya era raro Hace el tiempo Que no lo veía morir ¡Joder, tío! ¿Ha muerto en la lava o algo? ¡Joputa, joputa, joputa! Sí, encima en la lava ¿En serio? ¿Lo has perdido todo? No, no, no Todo no Pero algo se ha quemado No sé qué Pero hay cosas que se han quemado ¡Ay! ¡La mochila! Es que me ha empujado el zombie El zombie me ha tirado la lava O sea, el zombie me ha metido en la lava ¿Pero has dicho TP? Es que, pero si no me da tiempo No tenía nada de vida ¿Y para que no comes? Porque... Tampoco tiene comida Ser vegano es duro ¿Tienes comida, verdad? No, sí que tienes No, no Casi nada Una lechuga ¿Por qué no has cogido comida Antes de salir de casa? No, tío He perdido todo el tungsten No ¿Serio? ¡Ah! Un día antes ¿Y te volviste a morir? Porque me estaba recolocando Las cosas en el inventario Y me ha matado por detrás Un mini zombie Tío, vamos a poder La ayudarte Porque madre mía, macho Si no tengo nada ¿Cómo voy a no morir? ¿Dónde estábamos? Yo que sé Yo estaba... Tú estabas aquí antes Está, está para allá Está para allá Siempre que grabo yo Mueres No, ya, ya Para que no se vea en mi cámara Mira, antes de episodio No morí No No, no, es verdad Siempre que grabo yo Mueres, tío A ver dónde está Ese señor tan amable Que hay que pegarle Yo que sé, tío Estoy buscando Pero si me acaba El mismo lado Pero que yo no sé Dónde estamos Pero no me has dicho Por allí Pero que no lo sé Que no sé dónde estamos ¿Cómo voy a saber Dónde he muerto? Mira, aquí está Aquí, aquí he muerto He perdido todo el tungsten 18 de tungsten Pero si aquí no hay lava Porque le he quitado Ay, 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 que aún muy molido yo, ¿sabes? Ay, 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 que aún muy molido Lo estaba viendo a la distancia Y he dicho No voy a decir nada Pero si me ha alejao, tío Me ha alejao Ala A mamar A mamar A mamar Vale, ven A ver ¿Qué era tuyo? Pues todo La navaja Tuyo a esto 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 Espérate que viene el zombie O avísame Era mío También tenía unas gafas ¿Has perdido la mochila? No, la tengo puesta Ah, vale Pero, ¿y mi navaja? No, navaja me la has dado tú Y la he perdido ¿Has perdido mi navaja, tío? Sí Madre mía Y la mochila, que es lo peor La mochila estaba cargada de drastos Ahora como atraca a la gente, tío Tío, que pesa el esqueleto en la nariz En serio, macho Oh Así no ves A ver, algo más Oh, toma Oh, mira Esto es tuyo Contigo está más seguro Toma, toma Esa no es mío Pero bueno No, pues si ya lo que queda ya es de los dos Ahí va Lo que queda ya es mineral común Aquí hay un spawn o algo, eh Sí ¿Arriba puede ser? No lo sé Oye, ¿y mi pico de cobre? A lo mejor es A lo mejor es porque como tú no Como tú ves en la oscuridad Pues no iluminas Yo no veo en la oscuridad No, con tu linterna No, ya no tengo linterna Te lo he dicho Digo, ¿y mi espada de piedra, tío? ¿Espada de piedra? Ah, no, no la tengo yo Bueno, sí, toma ¿Sí o no? Yo qué sé No tengo más Esto es cutre O sea, puedo hacer la espada que quiera, tío Y me tengo una de piedra Mira, aquí hay un puñete de un steno Tú tienes tu steno, ¿no? Sí Ale, trae antorchas, hijo ¡Anda! ¿Qué? ¿Quién necesita antorchas? ¡Anda! ¿Quién necesita no morir y perder las cosas? Pero no antorchas Pero no antorchas ¿Qué? Ah, no sé nada Se me ha acabado Casi me voy a ir de cara a la daba, ¿sabes? ¡Anda! ¿Cuánto de un steno tienes? 33 ¿Y con eso nos da...? 33 bloques Pero eso no se duplica No O sea, 33 lingotes O sea, 33 de polvo O sea, para hacer 33 de... Esto es mala idea, ¿verdad? Hazte un momento, TP Y mira esto Aquí hay diamante Espera, ven Ahí, ven primero Venga, aquí hay diamante Bastantes Creo que voy a ir a casa un momento y dejar esto, ¿eh? Sí A ver, toma 20 No, yo tengo Pues nada, me la llevo yo Y 20 Y 20 Menos 500 Espera, espera Si vas a casa lleva todo esto Pues, perdóname 64 Menos 490 Si no puedo coger más es que estoy lleno, ¿eh? Baja abajo por si acaso No puedo, tío, es que... Espera, espera, ya te bajo yo Gracias Lo que no he cogido es que iba lleno No, solo... Pero tío, si esto no es casa, esto es el horno Ya... Eso da igual Me gustaba Mete las cosas en el horno, ¿no? Mete carbón y mete las cosas en el horno ¿Qué cosas? Pues todas las cosas de quemar A ver, todo lo que no hace falta es meltery El tungsteno Lo puedes ir quemando en ese horno industrial También Voy a dejar aquí los diamantes Porque hay bloques por el suelo, tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé, pero hay un puñal de bloques por el suelo, tío ¿Bloques de qué? De matera De grava De no sé qué Si es que ya está tocando la marrana, tío No, no, no ¿Cómo le gusta a Alex? Como le gusta Ahí va Ahí va Ahí va ¿Eso es el leto? Au ¿A quién dejan entrar yo? Yo Yo no soy un experto Pero a lo mejor vosotros estéis kiegos, ¿eh? ¿Por qué? Ostras, ¿se va a hacer aleación si me toco cobre y hierro? Sí Aleación de cobre y hierro era mi idea No, no Porque ahí Maligny 1, no sé qué Manilum 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 Es lo que está haciendo el tipo este Sí Bueno, voy a sacar Espérate, ¿no lo saques en forma de bloque? ¿Por qué? Porque después hay que volverlo a meter para hacer herramientas Madre mía, Brian Bueno, luego lo vuelves a meter No tienes todo el tiempo del mundo No Tengo cosas que hacer Alguien no hiciera cosas Así Sí Sí ¿Qué pasa? Sí No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La próxima vez podéis poner antorcho? Es un poco incómodo Pero no tenemos Brian, que usa sus linternas Pero si no hace falta meterlo Se desbloquean Se destaquean Bueno, esto lo dejo aquí A ver ¿Qué más tengo a meter? Dejo aquí A ver Lapislazo Le doyía Esto, esto Ah, no Esto es meredal Le pensaba que era horario Bueno, el plomo me lo llevo Para meterlo en el horno Pestaño lo dejo Pelearlo dejo Esto por aquí Esto por acá No ¿Qué? Joder, te voy a hacer TV, tío, pero no da tiempo ¿Qué has perdido ahora, tío? Nada, absolutamente nada He hecho un agujero justo en el suelo Lo que no sé es dónde estaba Pero todo lo que tenía está libre Pues tiene 5 minutos Pues no, un cagao lo encuentro, ¿sabes? Y el tiempo empieza ya No, es verdad, él tiene 5 minutos Ya no, si ya lo sé Pero es que no sé, boah, ni idea, tío No he visto dónde he caído Ni idea, es que esto no me suena a nada Tienen cuenta, se lo quedan A lo mejor ahora sí que has pasado por aquí antes Lo que pasa es que como he estado todo oscuro No, oye, hay un montón de encrochas Oye, me están llamando, ahora mismo Voy a hacer la regla del laberinto, eh Mano a la pared y a manzar Pues te voy a correr todo esto Y no sé dónde estaba siquiera Esto me suena que aquí había dos creepers Pero ni idea Me suena que era para allá En plan de... Aquí hay tungstead Bueno, esto no lo hemos visto nunca No lo voy a encontrar ¡Ah, qué rabia! ¡Oh, espera! Esto me suena bastante Ah, vale, no Aquí es donde la esmeralda, Brian ¿Brian? ¿Qué? Ah, no, que no sé Que no respondías Sí, es que estoy haciendo cosas Estoy grabando esto Vale, pues vaya, eh Ven a por mí Y voy a buscar mis cosas ¿Tienes comida? Dame comida Que no sea carne, porfa Ya sabes mi respuesta, ¿no? ¿No tienes? Carnívoro de los cojones No sé dónde deja mis cosas No sé dónde he muerto Pues dónde he... He vuelto, ¿verdad? He dado a la vuelta Y me dices que había alrededor A ver, un agujero A ver, me he caído un agujero en el suelo Y había lava abajo Pero me he quemado un poquito así los pies con la lava Y mientras moría Me ha dado tiempo a picar al lado Y me he hecho un agujero libre de lava Y he caído en ese agujero ¿Y qué llevabas? Pues todo Muchos minerales Solo eso O sea, llevaba muchos minerales Ah, y la armadura Madre mía, tío Y la armadura del Tinkers Yo no sé qué podemos darte Para que no te mueras, tío Comida Es que no he traído Hay como una especie de objetos Que se ponen y Y son como Tres o cuatro ramas de vida Llámame loco Pero No se te ha ocurrido en ningún momento Hacer el TP un momento a casa ¿Ira por que me devolver? No Vale Creo que ya sea porque muere No, no veo pa' qué Pues no veo pa' qué Ya tendría justificación Remediada Uy, casi me tiro yo de cabeza a la lava ¿Ves? Le puede pasar a cualquiera No Ahí va Estaba calentita Este agua a la lava Pues no sé, tío Yo No tengo ni idea Oye, no sé Ni a qué hora hemos empezado Ni No, ya Se hace la hora ya, ¿eh? ¿Sí? Que sí, sí Ya se hace Pues déjame un momento Que busque Nada, que no No va a haber nada No lo voy a encontrar Ya ha pasado dos veces por aquí Es que no tengo ni idea De por dónde me había ido Vaya en el pico Esmeralda, esmeralda 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 A ver si que le haces caso, ¿eh? Pero porque estaba yo picando esmeralda y diamantes Tío, te he dicho Cansino Cuadro de te he dicho Espérate que estoy picando Espérate ¿Qué paliza tienes? ¿Qué paliza tienes? Ahí va, ahí va ¿Y dónde está? Bueno Pues nada Hoy has muerto tres veces Y a mucha honra Pero si ya no tengo nada que perder ¿Qué más da que muera o que vuelva a vivir? Ahora ya me daba igual Ahí va Espérate Ahora te voy a dar una emeralda Eh, un Enderman Pues ya Esto ya es oscuro Aquí ni hemos pasado Aquí no va a estar mis cosas ¿Alguien me encuentra? Bueno Pues he perdido mis cosas para siempre Ala Alex, te va a tocar hacer otra armadura del Tinkers, ¿eh? No sé Ya lo suponía Otra Pero si Pero si no estoy No estoy No tengo nada ¿Para qué voy a hacerme cosas Y las voy a volver a perder? Busco un poco Y si se acaba el episodio ya Y vamos a volver a casa Si no es que Esté muriendo Porque soy imbécil Me estoy dejando matar Tanto salti, primo Ahí está Ahora ya dos en nos da Y creo que me hay dos Bueno ¿Dónde? Aquí arriba ¡Ey, caballeros! A casita ya Que ya se ha hecho la hora Y por aquí no Mira, aquí hay esmeralda, Brian Y Tunsteno por ahí Joder Tío, le voy a hacer una espada decente ¿Sabes que voy aquí con la de piedra? Yo voy a puños Y estoy dando pedradas Aquí hay Tunsteno Y ahí hay una esmeralda Gracias Hay que ir al neve La forma Eh... Descapaz del manillo Mañana Carta de hierro, tú Esta... Este sitio me suena Pero no No es aquí donde he muerto ¡Sí! 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 ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! Las tengo Las tengo Ahí va, porra Todos los tontos tienen suerte Toma ¡Toma! ¡A cagar! Nada, en realidad solo he encontrado la armadura El resto se ha caído a la lava Se te han caído las cosas a la lava No, no, a mí no No, es que me he hecho un agujero Pero se ve que han rebotado Lo cual es bastante absurdo Porque me he hecho un agujero Pero han rebotado Han rebotado y han caído al lado Pero yo me había hecho un agujero Me sigue nada Bueno, tengo la armadura Estoy contento Bueno Va, vamos a casa ya Que ya se ha hecho la hora Sí, nos dejamos ya Sí, desfide el episodio Y ya está Bueno, pues Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente vídeo A ver si no muere Ángel ¿No? Ángel ¿O qué? Sí, sí, lo que tú digas ¿O no es de tu parte? Sí, sí No, voy a morir solo para fastidiar ¿Te imaginas? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós!